Muy variados, muy económicos y hay que aprovechar que se viene el día del padre así que hay muchas cosas, tanto para mamá, papá, los nenes, tenemos cositas para la casa es variado, hay billutería también En referencia a los costos, precios, queremos saber Barato, 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 cuestión de que no tengan inconveniente lo más caro puede estar en 100, 150 pesos ¿Qué se llevan por 100 pesos? Por 100 pesos se pueden llevar una campera, un par de zapatos ¿Cómo ha sido esta jornada? Hoy están hasta las 18 Sí, hoy estamos hasta las 18, empezamos a las 9 de la mañana hubo bastante gente temprano, ahora no hay tanta, pero bueno, se ha vendido pero hay mucha, mucha mercadería y muy, muy económica Por ejemplo, quiere saber más la gente, porque está buscando algo para por lo menos pensar en el invierno, ¿qué hay? Hay pulóveres, hay camperas, hay pantalones, hay vaqueros, camisas, trajes ¿Sí? Bastante variado todo ¿Hasta calzado? Sí, calzado de invierno, fundamentalmente botas, zapatos cerrados, zapatillas ¿Precios? Y precios 40, 50, si está sin usar, tal vez 100 pesos Recordemos la finalidad de esta feria Y la finalidad es justamente recaudar fondos para poder continuar haciendo servicios desde el club Nosotros somos el club de leones para nada, mujeres en acción Actualmente esta feria la estamos haciendo acá en calle Belgrano 668 Estamos hoy y mañana porque nos prestan en local la gente de La Mutual Y bueno, esperamos tener éxito y más cuando vienen ustedes Que siempre después que vienen ustedes viene mucha gente No hace presencia, no me planta presencia No, estoy acá, es como de nuevo Yo voy a montar los zapatitos, me lo compré Acá Y las botas Ay, ayer la hija de ella llevó tres botas Ay, ayer la hija de ella llevó tres botas